Deliciosa esa rumba de noche, qué fiesta, mira. Delicioso, la pasé exquisito. La ropa, la comida, eso es espectacular, eso es maravilloso. Pero me hizo falta algo, el toque este silla. Guau, qué es. Yo abonizaba, no apareció. ¿Verdad? Yo no lo vi en la fiesta. Si lo llamamos. Pues por ahí me contaron que por ahí anda. ¿Lo llamamos? Llamémoslo. Vamos a llamarlo. Está sonando, está sonando. Está timbrando. ¿Aló? Hola bebé, ¿qué más pues? Hola, ¿vieron vos? ¿Por qué te han perdido? No mamito, ¿cómo vas a decir eso? Venga, parchemos pues. Dale, 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 caigo. Excelente. Chao. 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 Me quedas hipnotizado desde que te vi Un calor se siente en todos lados, rico estar aquí Ando parchado con mi gente, y eso que no soy de aquí La energía que se siente es la que me hace feliz Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Vaya de otra tierra como la de Medellín Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Vaya de otra tierra como la de Medellín Recuerdo la primera vez que yo llegué Y de su gente yo me enamoré Un premio Mara allí me gané Pero mi corazón aquí yo dejé Como siempre en la mía ando Esta vez por Medallos jangueando La baby solo me pasa llamando Pa' que nos veamos en el poblado Caliente y frío Quiero quedarme contigo Caliente y frío Medallos y me chimba al mío Caliente y frío Ando parchado con mi gente, y eso que no soy de aquí La energía que se siente es la que me hace feliz Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Falla de otra tierra como la de Medellín Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Falla de otra tierra como la de Medellín Llegando a la comuna todos me quedan mirando Seguramente nunca han visto un rolo por Medallo Pero tranqui que el acento se me anda pegando Y dentro de poco ustedes me van adoptando Marcho con los parceros, que bonito es eso Acá no cabe la tristeza, ya no hay tiempo pa' eso Me disfruto una paisita con sus aderezos Y una mazamorra con buena panela y queso Ey, que chimba, parce Me despido por ahora pa' volver no sé cuándo Ya tú sabes que una jeva me anda esperando Así que gente en la calle nos vamos pillando No olviden que yo a alguien les está cantando Ando parchado con mi gente Y eso que no soy de aquí La energía que se siente es la que me hace feliz Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Falla de otra tierra como la de Medellín Por más que yo quiera no me puedo ir de aquí Falla de otra tierra como la de Medellín Madadí, 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 madadí 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 Madadí, madadí Madadí, madadí Flow Music Arian Unidas Family de Producers Dímelo Soda Desde la capital del reggaetón Madadí 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 Gracias por ver el video.